Mientras se desmorona el Imperio Romano, surge una religión que viene de un lugar remoto, de Palestina, iniciada por una docena de pescadores analfabetos que nada tenían que ver con el mundo de la economía de la antigüedad, al contrario. Y curiosamente, esa docena de pescadores va a llegar a Roma y va a generar un movimiento revolucionario, va a generar una nueva religión que aún sigue vigente. Si bien languideciendo, aún podemos decir que Occidente es cristiano. El cristianismo tiene ese origen controvertido. ¿Cómo es posible que de un lugar, más, cuando no había ni redes sociales ni menos telecomunicaciones, de un lugar remoto, una docena de pescadores logren constituirse en la religión más poderosa de Occidente durante 2000 años? Eso es lo que vamos a ver brevemente. Luego de recordar que lo que estuvimos viendo hasta ahora es economía, el desarrollo en la antigüedad, en las civilizaciones marítimas, hemos visto Grecia. Recordemos que hemos dicho que a Grecia no le quedó otra que volcarse al comercio porque desde el punto de vista agrícola era poco lo que había, poca tierra apta para el cultivo. Entonces hemos, la clase anterior, a manera de raconto, mostrado como Grecia tiene poca tierra explotable y no le quedó otra que establecer el intercambio comercial con zonas alejadas. Eso le dio una gran prosperidad a Grecia, acuñación de moneda, moneda universalmente aceptada. Otra cuestión que hemos dicho, la reconversión que tuvo Grecia en un momento de dejar de producir cereales y volcarse en el poco territorio apto para la agricultura, se volcó a productos de alto valor agregado como la oliva, el vino, que requerían una cierta transformación. Bueno, todo eso es lo que hemos comentado y después hablamos de Roma, que Roma tuvo una expansión mucho mayor y no solo la expansión sino la integración, la introducción en el interior del continente, con la acuñación de moneda y con todas las cuestiones que acabamos de decir. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, vamos a ver la transición de la antigüedad con régimen esclavista, con la justificación aristotélica de la esclavitud. Vamos a ver la transición a la Edad Media donde irrumpe una religión que va a traer como novedad una palabra griega que se llama católicos, la universalidad de una religión que acepta que cualquier persona, sea esclavo, sea emperador o sea lo que fuera, puede convertirse a esa religión solamente mediante un acto de fe, creer que el Mesías es el Salvador. ¿No es cierto? De eso vamos a ver. Y reflexionar sobre las cuestiones éticas que promueven o al contrario frenan el intercambio comercial. Bueno, esa transición hacia la Edad Media es lo que vamos a tocar ahora. Y bueno, con imágenes... Quiero aclarar que estamos mostrando imágenes porque obviamente ni de la antigüedad, ni de la Edad Media, ni del humanismo renacentista, ni de los primeros banqueros, de nada de eso tenemos fotografías ni tenemos películas. Eso va a aparecer a fin del siglo XIX, a segunda mitad del siglo XIX. Entonces no nos queda otra que documentarnos a través del testimonio iconográfico de la obra, hoy que le llamamos obra de arte, aunque no necesariamente en todas las épocas se le llamaba obra de arte. Bueno, observemos el paso de la antigüedad pagana, donde vemos que el hombre antiguo, el paganismo, había un culto del cuerpo, una moral muy diferente a la que va a imponer el cristianismo, y esto lo podemos ver a través de imágenes, donde dejamos de tomar en cuenta el cuerpo, el desnudo, incluso el erotismo, y empieza a aparecer una religión que va a disciplinar la moral. Como esto no es una clase ni de teología, ni de teología moral, no nos vamos a meter en esas cuestiones, simplemente vamos a mencionar que el cristianismo va a imponer un nuevo orden, una religión que durante tres siglos va a ser perseguida por el imperio, y justamente fíjense la imagen de Jesús en la época de la persecución, que es un adolescente inofensivo, vulnerable, hasta la época que la religión cristiana perseguida se transforma en la religión oficial del imperio romano, y vemos el cambio de imagen de Cristo, que ya aparece en una figura con autoridad. Bueno, entonces, con el ascenso del cristianismo, vamos a hablar de una nueva ética cristiana, por supuesto que el cristianismo, todos los primeros cristianos eran judíos, ¿no es cierto? Desde Jesús, sus apóstoles, sus discípulos, todos cristianos, todos judíos, perdón. Por lo cual, el Antiguo Testamento nos refiere a algunas cuestiones vinculadas al intercambio, que habría que estudiar en detalle, que no es el objetivo de este curso, pero sí vamos a ver que el mismo Jesús predicó en sinagogas, ¿no es cierto? Y recordemos que cuando el pueblo de Israel es liberado por Moisés de la esclavitud egipcia, les hago la referencia, tal vez que conozcan perfectamente la historia, pero que en algún momento el pueblo de Israel quedó guiado por Moisés, Moisés se va a hablar al monte Sinaí con Dios, y deja al pueblo de Israel en cuidado de su hermano Aarón, y se encuentra con la sorpresa cuando baja con las tablas de la ley, que el pueblo de Israel está dorando un becerro de oro, y entonces ahí viene el enojo de Moisés, la iconoclastia, que para si alguno de ustedes de origen judío, bien saben que en las sinagogas no hay imágenes de lo divino, pero lo más importante también, en segundo término, además de la iconoclastia divina, es la cuestión del oro, de cuestionar este valor, este culto del oro, que aparece ya en el Antiguo Testamento. Incluso en Éxodo aparece una prohibición del interés, que esto va a impactar prácticamente en la economía europea hasta el Renacimiento. El hecho de que si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre vosotros no serás usurero con él, no le cobrarás interés. Durante siglos, el cobro de interés para la teología cristiana va a ser una cosa, un pecado, un pecado mortal, el cobro de interés. Por lo cual, recién, a partir del siglo XV, o cuando se reconozca que el interés, o prestar dinero para desarrollar algo que deje ganancias, se va a aceptar. Pero eso va a venir mucho después con la ética también llamada protestante. Pero es muy interesante observar otras cuestiones, otros detalles del origen del cristianismo, que vamos a recordar que Jesús en algún momento expulsó a los mercaderes del templo. Eso también marca un punto en donde el cristianismo, de algún modo, va a considerar que la obtención de una ganancia puede ser cuestionado. Pero bueno, acá hay mucho debate, porque después está el otro episodio de cuando, ¿se acuerdan la trampa que le tienen a Jesús preguntándoles de quién es esta moneda, cuando ve una efigie del César? ¿Se acuerdan de ese episodio? Que dice, dada a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces hay debate sobre cuál es el rol, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en la cuestión del interés económico, y la obtención de una ganancia. Y también la teoría de precios, de cómo el valor de un producto, si tiene que ver con el trabajo que lleva adelante, producirlo, o si tiene que ver con la demanda, con la diferencia entre la oferta y la demanda. Hay todo un largo debate en la Edad Media sobre la teoría del valor también. Bueno, pero acá simplemente les estoy mostrando, dado que esta materia les quiero dar un enfoque un poco más allá de lo que es estudiar solamente la revolución industrial, la cuestión económica, que no es una cosa menor, porque todos nosotros, por lo menos hasta hace pocos años, nos regiamos por una moral basada en una religión. Sé que estamos en una época llamada postmodernidad, donde los valores religiosos o morales, es como dice Simo Bauman, se han hecho líquidos, o sea que cada uno adopta la moral que le conviene, hay como una especie de cuentapropismo moral en la actualidad. Pero durante mucho tiempo, como esto es un curso de historia, durante mucho tiempo tenemos que decir que la humanidad se rigió por principios morales religiosos. Bueno, acá hay otro episodio que incluso está citado por Galbraith, el famoso historiador canadiense norteamericano, donde el hecho de que Jesús es entregado por 30 monedas de plata, eran 30 monedas de plata, ¿no es cierto? Hay disquisiciones, si eran denarios, el valor que podían tener estas 30 monedas, hay economistas que se dedican a la historia antigua, que han dicho que estas monedas equivalen al valor de un esclavo, por lo cual marcaban el desprecio que representó la figura de Jesús, hay otros que apenas, no sé, creo que han hecho, han tratado de hacer la conversión y llegaba a unos mil o dos mil euros, no me acuerdo bien la cifra. Lo cierto es que, desde el inicio de la pasión de Jesús, con la entrega, la traición de Judas, ahí hay 30 monedas de plata, hay un asunto de dinero, ¿no? en esta entrega. Esta nueva ética cristiana, que ya se fundamenta en la venta de Jesús, de algún modo, por 30 monedas, y en el cuestionamiento de ese intercambio, aparece otra cuestión fundamental para la difusión universal del cristianismo, que es el católicos, que le decían. La controversia entre Pedro, que era un pescador, que va a ser el sucesor de Jesús, ¿no es cierto? Y un apóstol, que no había conocido a Jesús, pero que era recaudador de impuestos. No sé, vamos a recordar a ese personaje, recaudador de impuestos, nacido, nacía menor, de origen judío, pero que, ustedes saben que toda la parte oriental del Mediterráneo, la lengua franca no era el inglés, sino que era el griego, por lo cual, Pablo hablaba griego, que era la lengua con que se entendía internacionalmente el mundo, por lo menos en la parte oriental del Mediterráneo. Y Pablo, ¿qué importancia tiene este recaudador de impuestos? Que él era un perseguidor de los cristianos, pero en algún momento, viene un rayo del cielo y se cae el caballo y se convierte al cristianismo. ¿No? Esta famosa frase de Pablo, ¿por qué? Saulo, ¿por qué me persigues? Que viene del cielo, se convierte al cristianismo. Y Pablo, lo que va a introducir al cristianismo en el mundo de la cultura, ¿no? Lo primero que va a hacer es utilizar, no pudiendo utilizar TikTok, ni YouTube, ni Twitter, ¿qué utilizó? Un formato en el cual se comunicaba la gente o una personalidad se comunicaba con una ciudad que es la epístola, la epístola, la carta. Vieron que en las misas a veces dice, lectura de la tercera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bueno, se va a comunicar a través de las cartas en griego, va a... Es el momento que la Biblia, el Nuevo Testamento se traduce años después del arameo al griego, que es como traducirlo a una lengua universal. Y ahí aparece esa cuestión de que el cristianismo... Hay una discusión entre Pedro y Pablo, que se las cuento brevemente por si la llegaran a conocer, que muere Jesús y se juntan los apóstoles en lo que se llama el primer concilio de Jerusalén y dice, para ser cristiano hay que ser judío, hay que tener la circuncisión, si no, no podés, si somos todos judíos. Y ahí viene Pablo que dice, no, para ser cristiano no hay que ser judío, lo único que hay que hacer es reconocer que Jesús es el Mesías. Entonces, ahí transforma el cristianismo en algo regional o nacional en una religión católicos, que en griego quiere decir universal. y ahí empiezan los viajes proselitistas, porque otra gran diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es el proselitismo. Proselitismo significa que yo tengo que comunicar esta buena noticia y convencer a la mayor cantidad de gente posible de esta buena nueva. Entonces aparece todo este movimiento en el alto imperio, en donde estaba de moda un paganismo tolerante que aceptaba todas las religiones que venían de todas partes del mundo, a tal punto que esta es una tumba de un romano que se quiso hacer su monumento al estilo egipcio. Había divinidades egipcias de moda en el imperio romano, el culto de Isis, hubo emperadores que se retrataron también como faraones, pero, como les decía antes, tanto los judíos como los cristianos no podían aceptar de ningún modo que su dios único y verdadero se transforme en un dios más del panteón, por lo cual hubo siempre rebeliones y siempre Palestina, los judíos, los cristianos fueron objeto de conflicto, de conflicto y de de algún modo zonas retrasadas incluso económicamente. Bueno, y por último mencionar que cuando se va imponiendo el cristianismo hay un auge de cultos orientales que sí eran aceptados por los romanos y se aceptaban integrar el culto que venían de Mesopotamia, por ejemplo, se dice que el culto del sol, el sol invictus, se va a acuñar en monedas, en monedas romanas, Constantino, que es el que va a aceptar el cristianismo, pero hubo una época que acuñaba monedas donde en el anverso de la moneda aparecía el sol invicto, que es una divinidad de Mesopotamia y incluso se dice que ustedes saben que el día que nació Jesús nadie lo sabe, pero que se acordó que fuera un 25 de diciembre porque era la fecha que se recordaba el sol invicto, que era una divinidad mesopotámica, entonces nada mejor que para ser más popular al cristianismo adoptar el mismo día como natividad. Bueno, lo cierto es que el cristianismo se va a imponer gracias a a un emperador que frena la persecución y manda un edicto de tolerancia, tolerar al cristianismo como una religión más. Años después viene otro emperador, bueno, Constantino además traslada la capital a un lugar más próspero que es Bizancio, porque Roma ya estaba en decadencia, y viene otro emperador que va a decretar que el cristianismo es la religión oficial, por lo cual ahí empieza a haber un gran cambio, incluso de punto de vista económico, hubo muchas cuestiones hacia el cristianismo, bueno, ahí está la donación de los edificios más grandes de Roma a los cristianos, de las basílicas que se van a transformar en iglesias, está la cuestión de los... Hay todo un largo debate también sobre los donativos que recibía esta nueva religión por parte de viudas, siglos después se va a establecer lo que ustedes conocen como la castidad, por lo cual el hecho de que exista la castidad en quienes sigan la vocación religiosa, eso permite que los bienes de la iglesia nunca se van a subdividir en sucesiones, obviamente, porque no hay un derecho de herencia, ¿no es cierto? Entonces, los bienes de la iglesia van a crecer cada vez más, porque no hay como en las familias que se produce con el nacimiento de los hijos la división de bienes, ¿no es cierto? Hay unas cuestiones económicas que fueron muy tratadas en la historia de la iglesia vinculados a la acumulación de propiedades que tiene la iglesia, incluso hasta la actualidad, ¿no? Es más, en este momento hay congregaciones que están en... se llama extinción, es decir, que ustedes van a encontrar grandes propiedades, manzanas enteras en el centro de la ciudad que están a cargo de uno o dos religiosos, porque pocos quieren entrar a... se están extinguiendo y que dan los bienes. ¿En Europa qué se hace? Se alquilan para otros fines, ¿no? Se han encontrado la posibilidad de que iglesias que se cierran se desacralizan y sirven para explotación de hoteles boutique, de salas de juego, bueno, en fin, muchas cuestiones de la actualidad, pero acá estamos hablando del origen del cristianismo. Bueno, el cristianismo se va extendiendo y con esto aparece que la clase dirigente, la clase, la élite económica, política, se va a pasar, bueno, esto parece Argentina, pero esto estamos hablando del bajo imperio, se va a pasar del paganismo al cristianismo. Entonces, el cristianismo de ser perseguido va a ser la religión de los perseguidores. Entonces, empieza a aparecer, lo vemos en los sarcófagos de los más ricos, que empiezan a aparecer elementos iconográficos del cristianismo donde antes había del paganismo. Bueno, esta representación de Jesús y Verbe, de las primeras representaciones de Jesús, hemos dicho que después se va a transformar en una imagen de autoridad. Pedro, mencionando que solo los circuncisos pueden ser cristianos, Pablo diciendo que también los gentiles pueden ser cristianos, y en definitiva, el cristianismo se transforma en una religión universal, no solo de judío. y en definitiva. ser cristianos números de la iglesia y en definitiva. ...